Música Bueno, acá la reseña de este libro de Bertrand Russell llamado Religión y Ciencia Este libro es de 1935, fue escrito en 1935 Luego una segunda edición saldrá en 1936 y en español en 1951 Es decir, entre la edición en inglés y la primera edición en español está la Segunda Guerra Mundial Y ese punto es súper importante porque todo este libro está contextualizado en una época previa a la Segunda Guerra Mundial Es un libro de religión y ciencia Y para los que no están relacionados mucho con los impactos de la Segunda Guerra Mundial en la religión y en la ciencia Hay que entender que hay un par de nombres de apellidos que son súper relevantes para entender el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial Y son Teodor Adorno y Eric Horkheimer creo que es el nombre Bueno, hay un Antil después con la visión que se tiene sobre la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial Y la Segunda Guerra Mundial es muy importante porque lleva a que la ciencia, la tecnología y el racionalismo lleguen a un punto de crisis ¿A qué se refiere esto? Hay un punto de crisis porque todo lo que fundamenta el fascismo en Alemania, en Italia, el industrialismo en países como Estados Unidos, Inglaterra y el darwinismo social está relacionado con la ciencia Las ciencias a medida que pasaba el siglo XIX fueron creciendo y aumentando su importancia Y la religión fue disminuyendo en importancia Por lo tanto, los estados empezaron a inicio del siglo XX a fundamentarse en base a la ciencia y a la tecnología Y es en este periodo en el que está escrito este libro En el periodo del auge de la ciencia y la tecnología Es un periodo que va desde el principio del siglo XX hasta 1939, 40, 41 ¿Por qué es importante abordar esto? Porque en ese periodo la ciencia era lo máximo La ciencia y la tecnología llevaban la idea de que el progreso de la humanidad tenía que ser dirigido hacia la ciencia y la tecnología Las religiones solamente habían provocado problemas misticismos, supersticiones y etc Por lo tanto, la ciencia y la tecnología son la solución para la sociedad Entonces, ¿qué provoca esto? Que en la Segunda Guerra Mundial y el holocausto hacen que la ciencia y la tecnología sean vistas de otra manera Con el avance científico avanzó también el avance bélico de la tecnología bélica Lo que hizo que el impacto los daños el efecto de las armas fuera letal y masivo y sobre todo aplicado a la población Si en la Primera Guerra Mundial se vio una guerra en la que los soldados luchaban entre sí y luchaban en códigos de honor o estaban enfrentándose recién a un gran avance tecnológico como lo son los tanques las guerras tóxicas de gases tóxicos de gases tóxicos de gases tóxicos eso fue un hecho que dio cierta característica a la Primera Guerra Mundial sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial la guerra se trasladó hacia la población La población fue la afectada en la Segunda Guerra Mundial y todas las personas lograron ver y tuvieron que ver el impacto de la tecnología de la masacre de la tecnología de causar muerte aplicado a la sociedad y por lo tanto la ciencia vio asociada o sea, estaba asociada a la guerra y por lo tanto las poblaciones vieron como la ciencia y la tecnología tenían un gran efecto en la muerte entonces, ¿qué tenemos? tenemos una sociedad que desde el principio del siglo XX ve a la ciencia como un gran progreso como el orden que se va a establecer el orden correcto de la humanidad para que no caiga en la religión y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos a una sociedad que vio lo terrorífico que puede ser el avance científico desde la masacre con sistemas de aviones ametralladoras en la perfección de los misiles misiles que cruzaban el canal de la mancha y llegaban a otros continentes bueno, todos estos elementos hacen que este libro sea importante porque marca la esencia de una época en la que la ciencia y la tecnología eran una solución para llevar adelante la sociedad sin requerir de la religión de las creencias y la ideología que habían provocado tantas divisiones a lo largo de los siglos entonces ahí es donde tenemos este factor importantísimo que es la ciencia que tenemos en este libro tenemos un libro que va a representar esa época como se dice y es un libro que busca sintetizar fuertemente los siglos en los que la ciencia ha tratado de llevar a sacar adelante las teorías las hipótesis las leyes los principios científicos los descubrimientos los avances en la ciencia entonces este libro se va a componer de varios capítulos y dentro de varios capítulos van unos muy simples los voy a poner aquí el índice unos muy simples por ejemplo los capítulos relacionados con la con astronomía la revolución copernicana y la evolución son capítulos muy simples en el sentido de que no requieren tanto tanta atención porque son capítulos repasos de los que fueron hechos históricos no un debate filosófico entonces son fáciles de leer y muy rápidos de leer tanto la revolución copernicana como la evolución que son elementos que van cambiando las visiones que se tenían en ese entonces y que chocaban con la la visión religiosa pero los capítulos que siguen demonología y medicina alma y cuerpo determinismo y misticismo y propósito cósmico y ciencia y ética son capítulos que si requieren mucha atención son capítulos que si van a requerir que se tenga toda la atención posible porque hay un debate en cada uno de estos capítulos en cada uno de estos capítulos se presentan los debates entonces es un muy buen ejercicio como para actualizarse entre comillas de acuerdo a lo que se pensaba en la época no es un para el fanático de la ciencia que quiera conocer hitos hechos científicos eso no lo va a encontrar en este libro lo que se va a encontrar aquí es el debate científico pero aquí es donde van los primeros puntos con respecto a este libro porque a medida que va pasando a medida que se va pasando con este libro lo que uno se va encontrando es que cada capítulo aborda de manera simple en el principio los conceptos de desarrollo científico que ocurren y como fueron modificando chocando con los el orden establecido por la iglesia por ejemplo y eso hace que este libro de Bertrand Russell sea claro pero en los siguientes capítulos el debate aumenta y el tema es que Bertrand Russell aquí él explica que este libro fue originado en base a unas conferencias que hubieron sobre ciencia y religión y en esas conferencias hubieron expositores que bueno tenían sus opiniones entonces él quería hacer también su opinión en base a lo que se discutió en ese momento y por ello las otras partes los otros capítulos el capítulo de alma y cuerpo el capítulo de determinismo de misticismo de ciencia y ética el propósito cósmico son capítulos que abordan más que el desarrollo filosófico abordan un debate a los postulados que indicaron algunos de los defensores del aporte religioso a la sociedad al pensamiento y por ello esos últimos capítulos más que una forma expositiva de ver la temática se siente más como un debate o una o rebatir o refutar los argumentos de los especialistas en este caso había siempre se va a citar a dos o tres profesores que son que están coetáneos a a Russell y que están coetáneos también a la a la conferencia por lo tanto más que una exposición específica de la ciencia y de la religión en los últimos capítulos son una refutación a lo que hicieron estos profesores y que dijeron en esta conferencia tal vez porque a veces se citan libros o publicaciones de estos mismos profesores entonces este libro de Bertrand Russell de ciencia y religión se puede tomar más como en primer lugar un extracto una fotografía de la visión que se tenía de la ciencia en ese entonces también una fotografía de lo que estaba previo a la segunda guerra mundial aquí Hitler en este libro todavía Hitler es un para Russell es una persona que es un dictador que está en Alemania y que está en Alemania nazi lo mismo ocurre con la Unión Soviética aún no se aún no sucede la segunda guerra mundial por lo tanto no ocurre todo el cataclismo universal y no se presenta la figura de Hitler como la conocemos nosotros y por otro lado hay una crisis una crisis social e económica que se ve reflejada acá en en este libro pero más allá de tomarlo como un extracto o una fotografía de la época no se puede encontrar más solamente los primeros capítulos que son los más alejados con lo contemporáneo con lo contemporáneo del actor y el tema es que la bibliografía que ocupa obviamente Russell es una bibliografía de los años 1910 y 1920 que tiene cierta característica de su época y que está impregnada del racismo del determinismo de las razas del determinismo de las nacionalidades de la ideología del racismo social y por lo tanto no es un libro que sea el mejor de los libros para analizar la ciencia de la religión porque se va porque refuta argumentos que son actualmente inválidos que son anacrónicos por ello mismo es un libro que se tiene que leer con tranquilidad con precaución y con conciencia de que representa su época es un libro que representa su época por ello no me queda más que decir que fue un libro entretenido rápido de leer excepto en los últimos capítulos que fueron más más alejados de mi conocimiento por el hecho de que estaban más enfocados en rebatir a profesores y sus argumentos en específico no era como una visión global teórica de la ciencia pero es un buen libro el mejor capítulo que yo considero que leí fue el capítulo de el propósito cósmico estuvo muy entretenido y el que más me gustó eso sería todo gracias gracias